Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias al Comité Organizador por la invitación que me han hecho y poder compartir con ustedes la visión global de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la cobertura sanitaria universal, la cual voy a hacerlo solamente. Solamente voy a hablar de la calidad y de la seguridad porque es un tema que es muy amplio. Para empezar, quisiera ver si es posible proyectar un pequeño video. No sé si me pueden ayudar. Gracias. 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 De todas maneras lo podrán ver cuando la presentación esté disponible para todos. Vamos a continuar. Bueno, justamente lo que yo quería preguntarle a todos ustedes es qué es lo que piensan de la cobertura sanitaria universal. Yo creo que la definición no ha quedado clara todavía, todavía sigue existiendo mucha confusión con respecto al entorno de lo que es la cobertura sanitaria universal, porque vemos las cosas de manera muy, muy diferente. Entonces, aclaremos qué es la cobertura sanitaria universal. Es garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios que fomenten la buena salud, prevengan las enfermedades y ofrezcan tratamiento y rehabilitación. Los servicios han de ser de buena calidad y eficaces y los beneficiarios no han de padecer dificultades económicas para pagarlos. Y si bien es cierto que mucho nos hemos preocupado de cómo financiar la cobertura sanitaria universal, nos hemos ocupado mucho del aspecto financiero, pero esto no es lo único, porque hemos dejado de lado el aspecto de la calidad, de la equidad. Y en el 2012, la exdirectora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, decía que no servía de nada de proporcionar toda una cartera de servicios si estos eran de, si no eran de buena calidad y que además podían, además, poner en peligro la salud del paciente. Entonces, por eso quisiera que en esta diapositiva que estamos viendo aquí nos concentremos en la parte que es la equidad y la igualdad, que son temas que son muy, muy similares, son dos cosas que son muy similares, pero que no son iguales y ya veremos por qué. No sé cuán familiar son ustedes con este, con el famoso cubo de la cobertura sanitaria universal, en el que nos indican aquí cuál es la población que tiene que ser cubierta, uno de los ejes, otro de los ejes son, es la cartera de los servicios que se tienen que proporcionar y el otro de los ejes es la parte financiera. ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se van a financiar? De manera que esto no represente un problema para la persona que necesita acceder a los servicios. Pero, así como lo vemos, sería, lo vemos como que si fuera realmente algo muy equitativo, pero el problema es que nos hemos concentrado tanto en la parte financiera, que no hemos visto otros aspectos que intervienen y que son barreras para las personas que tienen que acceder a los servicios. Por ejemplo, la discriminación sociocultural o la falta de registros. En muchos países no se registran los nacimientos o no se registran los eventos adversos, no se registran muchas cosas, con lo cual hace muy difícil poder planificar cómo se va a atender, qué es lo que se va a atender, qué es la cartera de servicios que se van a dar, porque no sabemos cuáles son las necesidades de la población. Otra de las barreras constituyen también las tarifas indirectas, ilegales, la pérdida de salario de la persona que está enferma, que no tiene más cómo acceder porque no tiene más cómo pagar los servicios. Y por último, en los servicios muchas veces han sido seleccionados de manera inapropiada, porque no se ha considerado la necesidad de la población, lo cual hace que los servicios que se están prestando son mediocres. Para ello se necesita, para poder acceder a la cobertura sanitaria universal, se necesita que se fortalezcan los sistemas de salud. De manera muy simple, el fortalecimiento del sistema de salud se trata de hacer que constantemente el sistema funcione cada vez mejor, así que siempre se están buscando mejorías. Y este es uno de los desafíos a los cuales la Organización Mundial de la Salud, en tanto que ente rector de la salud mundial, se enfrenta día a día, igual que todos los otros países en el momento en que se tienen que diseñar servicios adecuados y equitativos. Porque se tienen que definir clara y concretamente las medidas que se han de adoptar, se tienen que crear vínculos más sólidos entre los programas, los asociados, los donantes, los organismos de ayuda y los países. Y se deben de dotar de medios que permitan afrontar los problemas actuales y determinar cuáles serán los desafíos del futuro. Porque el mundo va cambiando y cambia muy rápidamente y tenemos mucho problema para adaptarnos a este tipo de cambios. Entonces, el fortalecimiento de los sistemas de salud es algo que nos concierne a todos. El fortalecimiento de los sistemas de salud es algo que se ha venido discutiendo en la Organización Mundial de la Salud a partir del principio del año 2000, en el cual se creó ya un primer marco de referencia y en el que se dijo que se tenían que tomar en cuenta todos los determinantes sociales de salud. No voy a tratar esta diapositiva detalladamente porque es muy grande, pero lo que quiero señalar aquí es, sobre todo, que se dijo que la prestación de los servicios tenía que concentrarse en la atención primaria. Esto fue en el año 2008, en el cual se tendría que ver la cobertura, el rendimiento del proveedor, la calidad y la seguridad, la eficiencia. Y se empezó a hablar de cómo la cobertura sanitaria universal podría ser financiada de manera que los sistemas de salud puedan tener la capacidad de dar respuesta y ser reactivos frente a crisis sanitarias. Todo esto dentro de un marco de equidad. Para esto hay otros factores de información de apoyo, como el liderazgo y la gobernanza, la fuerza de trabajo en salud, el financiamiento y la tecnología en salud que se tienen que tomar en cuenta que apoyan al fortalecimiento del marco de referencia de los sistemas de salud. Pero, ¿por qué hablamos de calidad y seguridad? Porque la calidad y la seguridad tienen que estar presentes dentro de los tres ejes que antes mencioné de la cobertura sanitaria universal. La convergencia entre calidad y cobertura sanitaria universal es crucial para lograr buenos resultados y que tengan implicaciones a otros niveles, como en el liderazgo, la medición, la fuerza de trabajo, los modelos de prestación de salud, etcétera. La seguridad de los pacientes, de las familias y las comunidades debe ser primordial cuando se considera la priorización y la expansión de los servicios diseñados para mejorar su atención. La calidad de la atención primaria de salud tiene que estar estrechamente integrada con la atención hospitalaria y esta es una área crítica en la cual los sistemas de salud se están encaminando hacia la cobertura sanitaria universal. Se necesita, por ello, tener una mejor comprensión sobre la calidad de la atención como un componente integral de la cobertura sanitaria universal. Pero, ¿qué significa la calidad de atención? Porque hay muchos significados, hay muchas maneras de verlo y la OMS se alinea a lo que ha sido planteado por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, en el que dice que es el grado en que los servicios de salud para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de los resultados esperados en salud y son consistentes con el conocimiento profesional actual. Entonces, según esta definición, los servicios de salud deberían ser seguros, evitando lesiones de las personas a quienes tienen que ser atendidos, deberían ser eficaces, ya que tendrían que proporcionar servicios de atención médica basados en la evidencia a quienes lo necesitan, tendría que ser concentrada, tendría que ser basada en una atención centrada en las personas, respondiendo así a las preferencias, necesidades y valores individuales, y deberían de ser oportunos, es decir, que se reduzcan los tiempos de espera. Pero para que esto primero se cumpla y beneficiar de una atención médica de calidad, los servicios de salud tienen que ser equitativos, es decir, que brinden una atención a todas las personas, independientemente del género, etnia, ubicación geográfica o condición social, económica o social. Deberían, tienen que ser integrados, es decir, proporcionar atención que pone a disposición toda la gama de servicios de salud a lo largo de todo el ciclo de la vida de la persona. Y tienen que ser eficientes, es decir, maximizar el beneficio de los recursos disponibles, evitando el desperdicio. Para esto, la cobertura sanitaria universal es una prioridad para la Organización Mundial de la Salud. Este año fue el tema central de la campaña sobre el Día Mundial de la Salud, que se celebró el 7 de abril, en que queremos salud para todos y en todas partes. Y para esto, la Organización Mundial de la Salud propone que nos concentremos en la atención primaria, en la atención centrada en las personas y servicios integrados, en reformar la prestación de los servicios de salud y en trabajar conjuntamente con otras entidades. Y para esto se ha creado un grupo que se llama la cobertura sanitaria universal 2030. ¿Por qué la atención primaria? Porque hemos llegado a 40 años de la declaración de ANMA-ATA y vemos que todavía subsisten problemas. Sabemos que 3.5 millones, billones de personas no tienen acceso a servicios esenciales de salud que podrían ser proporcionados a través de la atención primaria. Porque en todo el mundo, hasta un 40% del gasto de la atención sanitaria se desperdicia por ineficiencia. Y porque de 421 millones de hospitalizaciones a nivel mundial cada año, aproximadamente una de cada 10 causa daño al paciente, lo cual no es aceptable. Y estos son solo algunos datos. ¿Por qué reformar la prestación de los servicios de salud? Las reformas en materia de prestación de servicios deberían reorganizar los servicios de salud en torno a las necesidades y expectativas de las personas a fin de hacerlos socialmente más relevantes y más reactivos a los cambios en el mundo, al mismo tiempo que produzcan mejores resultados en salud. Estos son otros datos que nos muestran que, por ejemplo, en la región de las Américas, solo el 22% de los proveedores de atención primaria califica sus sistemas de referencia con servicios especializados como buenos o muy buenos. En África, el 45% de las personas califica su nivel de participación en la toma de decisiones sobre servicios de salud como mediocre. No se toma en cuenta las necesidades de la población. En el 2009, las enfermedades no transmisibles representaron el 45% de la carga de morbilidad, pero solo el 1% de los fondos de donantes para salud. Entonces, estamos viendo que hay una disparidad también allí. El mundo se enfrenta a un déficit proyectado de 18 millones de trabajadores de salud para lograr y mantener la cobertura sanitaria universal. Es por eso que es necesario reformar la prestación de los servicios de salud. Y el último componente, que es la cobertura sanitaria universal 2030, que es el grupo que se ha creado, de otras entes participantes como la ONU, como la UNICEF, como el Banco Mundial, en que es un movimiento mundial para fortalecer los sistemas de salud con el fin de alcanzar la cobertura sanitaria universal. Entonces, con todos estos componentes, se espera lograr hasta el 2030, por lo menos que se tengan más personas cubiertas a nivel de la salud. Y en conclusión, pues la Organización Mundial de la Salud espera que se pueda alcanzar la cobertura sanitaria universal y para ello se ha de fortalecer los sistemas de salud, reorientar el modelo de atención, fortalecer la atención primaria, crear servicios centrados en la persona, tomando como eje central la calidad y la seguridad. Muchas gracias.